Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, Ofertas y Promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día antes que nada. Recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones y muestras gratuitas. Vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central de mi blog o de tris recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube y por lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de Miravilla y es que tenemos este fantástico calefactor Xiaomi por tan solo 59 euros, 74,90 de precio, pero cogiendo el cupón descuento, el 25% para estas navidades, para todos los usuarios, pues nos quedará por ese precio tan bueno. En la descripción del vídeo, como siempre, tendréis un enlace. Si hacéis clic a ese enlace lo va a llevar directamente hasta aquí, al margen izquierdo, como siempre, diferentes fotografías del producto, resto, características y especificaciones, muchas y buenas valoraciones. ¿Cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno? Pues muy fácil, hacéis clic en el enlace a la descripción del vídeo, llevará hasta aquí, y haremos donde pondré añadir a la cesta a comprar ahora, la añadiremos al carrito, introduciremos la dirección de correo electrónico, contraseña, dirección de envío, datos de pago y listo. Los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio. Nada más que añadir, simplemente si te gustó el vídeo, te animo a que dejes un like, no te olvides de suscribirte al canal. Estamos aquí como siempre, nada, con nuevos chollos y afartas. Adiós.